Damas y caballeros, salgan a la pista de baile Javi Carabalí, también la Giraldo Y DJ Davido Sigue, sigue, que no se acabe la fiesta Sigue, sigue, apenas va comenzando Sigue, sigue, que no se acabe la fiesta Sigue, sigue, que todo siga bailando Que se reporten de mediados, manos arriba en el aire La temperatura está subiendo, todo tu cuerpo suda No te detengas, sigue moviendo, disfruta un momento Vemos días y ritmos intensos, altas velocidades, no calentos Que no se canse, no dejen que la fiesta se acabe No dejen que el fuego se va a bien Hasta el amanecer, trasnochamos Esta noche no nos dormamos Hasta que salga sol, disfrutamos Así que sigue la fiesta, bailamos Hasta el amanecer, trasnochamos Esta noche no nos dormamos Hasta que salga sol, disfrutamos Así que sigue, sigue, que no se acabe la fiesta Sigue, sigue, apenas va comenzando Sigue, sigue, que no se acabe la fiesta Sigue, sigue, que todo siga bailando No te detengas, sigue bailando Moviendo tu cuerpo y disfrutando La vida celebramos, apenas vamos arrancando Baby, baila, baila, baila No te detengas, sigue bailando Moviendo tu cuerpo y disfrutando La vida celebramos, apenas vamos arrancando Baby, baila, baila, baila Hasta el amanecer, trasnochamos Esta noche no nos dormimos Esta noche no nos dormamos Hasta que salga sol, disfrutamos Así que sigue la fiesta, bailamos Sigue, que no se acabe la fiesta Sigue, sigue, sigue Sube la mano, manos arriba, manos arriba Sube la mano, sube la mano Yo parecí a mi Carabalí, DJ David López Daniela Girardi La vida sola, sola Hay que vivir cantando y bailando Bogotá Carabalí Carabalí Carabalí